Heiche ondara, ayat de apura Kiri de lo barat, garke amora Heiche ondara, ayat de apura Kiri de lo barat, garke amora Heiche ondara, ayat de apura Kiri de lo barat, garke amora Heiche ondara, ayat de apura Kiri de lo barat, garke amora Heiche ondara, ayat de apura Kiri de lo barat, garke amora Heiche ondara, ayat de apura Kiri de lo barat, garke amora Heiche ondara, ayat de apura Kiri de lo barat, garke amora Heiche ondara, ayat de apura Kiri de lo barat, garke amora Kiri de lo barat, garke amora Heiche ondara, ayat de apura Kiri de lo barat, garke amora Heiche ondara, ayat de apura Kiri de lo barat, garke amora 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!